Hey, buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, esta vez en Assassin's Creed 2, en la remasterización de la Edge Collection Y estoy en la ciudad de Florencia, mira como mola, ya tengo aquí la armadura de Altair y todo Y voy a hacer esta misión, es que es un refugio templario, es el palacio de Medici, es que vamos allá Joder Venga, a ver como es esta misión, que no la he hecho nunca Vale, invasión del hogar, en 1479 cuélate en el palacio de Medici y salva a Lorenzo de los templarios Vale Venga Vale, uno menos Ahí está, muy bien Como mola esta armadura de verdad Es genial Vale, por aquí, muy bien Perfecto Es por aquí, ¿no? Ah, vale, sí Pensaba que tendría que volver para atrás, menos mal Vale, hay que tirar de esa palanca Vale, muerto Vale, muerto Ya está Vale, bueno, eso es muy bien La mitad registréis el patio y que la otra mitad vengáis conmigo a registrar la capilla. Sí, vamos. Después buscaremos unos pasadizos secretos. ¿Qué pasa con Lorenzo? Lorenzo está prácticamente muerto. No eres muy visto, ¿verdad? Bien, muy idiota, ¿verdad? Vale. Muy bien. Antes más... Vale, me voy a enseñar al lado aquí. Tengo que... Seguir subiendo. Tío, cómo mola esta misión, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde están? Ah, vale. Joder, si es que esto está plagado. Venga. ¿En serio? ¿Y ahora por dónde? Venga. Ah, vale. Por la lámpara, ¿no? No, tío. ¿Y por dónde hay que ir? A ver. A ver. No. ¿Qué va? Ah, vale. Sí, sí, sí. Ya está. Que es del otro lado no llegaba la lámpara. Pero... Joder, tío. Ya está. No me dejan ir con sigilo, madre mía, tío. No me dejan ir con sigilo. Ya le habéis oído. Vosotros dos, conseguid una escalera. Bien, no me han visto. ¿Qué están haciendo con esa escala? Lo de eso no va a salir. ¿Por qué tardarán tanto? No, no. No habría oído. Todo el mundo se dejaba. Venga. ¿Quién más ruidoso eres tú? Vosotros. No empleos en vuestros puntos. Y seguid vigiliando. Vale. Esta misión me está gustando, eh. Joder, pero ¿cuántos pasadizos tiene esta casa? Esta mansión. Venga, venía por mí, desgraciados. Venga. Ahora desarmo a uno. Ahí está. Perfecto. Ya con el arma pesada es más fácil matar al otro. Ahí está. Perfecto. ¡Venga! ¡Venga! Gracias. Gracias. Ahora digo yo, pero lo detené cuando todos los pazes te mueran. No olvidaré lo que has hecho conmigo. Buena fortuna. Muy bien. Bueno, pues ya está. Me ha gustado esta misión. Ha estado guay. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Dadle al like y suscribíos si no lo estáis. Adiós. Adiós.